Hoy en un minuto más o menos el lobo del Mackenzie el lobo del Mackenzie también llamado lobo del valle del Mackenzie lobo del noroeste o el lobo de la costa de Alaska Canis lupus occidentalis es una subespecie de lobo gris Canis lupus que habita en Alaska gran parte del oeste de Canadá y el noroeste de los Estados Unidos además también ha sido introducido en el parque nacional de Yellowstone en Wyoming se considera la subespecie viva del lobo más grande del mundo con una longitud promedio del hocico a la cola de un metro y medio a un metro ochenta de largo y una longitud máxima registrada de dos metros y un peso máximo que suele rondar los ochenta kilogramos normalmente se alimenta de grandes ungulados como ciervos o apitíes alces y hasta bisontes como dato curioso casi 70 años después de que el lobo fuera casado hasta la extinción en el parque nacional de Yellowstone en 1930 el lobo gris fue reintroducido en el parque en 1995 pero en lugar de los originales lobos de las montañas rocosas del norte se usaron lobos del Mackenzie y y Gracias por ver el video.